Vamos a interpretar música nueva de Gaviota Porque Gaviota sigue creando para todos ustedes El viento fuerte levantó tu falda Es un amor prohibido Cada dos, a dos, a dos Me grabé esa enseña En el tuyo te levantó tu falda Y pude ver el brazo de tu piel Múdome que de tu sol roja Entonces quieres amarte y tú también Pero no, 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 no es permitido Porque somos de otro corazón Y el deseo que sentimos no hago la razón Es un amor prohibido Sé que tu mirada algo soñaba El mismo sueño que yo presenté Una pasión, un amor, una llamada Una ilusión para poder vivir Pero no, 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 no es permitido Porque somos de otro corazón Y el deseo que sentimos no hago la razón Es un amor prohibido Pero no, 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 no es permitido Pero no, 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 no es permitido Porque somos de otro corazón El deseo que sentimos no hago la razón Es un amor prohibido Es un amor prohibido